hola amigos como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal opiniones con corea realmente he estado viendo las estadísticas de este canal y es demasiado el apoyo que ustedes me están dando por eso es que he decidido regalar una camisa de la selección nacional y que es lo que tienes que hacer para participar en este sorteo pues solamente tienes que suscribirte y dejarme un mensaje en este vídeo opinando acerca del tema que vamos a tratar hoy que es acerca de los legionarios en eeuu así que recuerda suscríbete déjame tu comentario y ya vas a estar participando bueno luego de esta pequeña entrada comenzamos a platicar de el tema que les traigo en este vídeo y de qué se trata pues vamos a hablar de los hondureños que juegan en la mls y es que según se ha informado minor figueroa y boniez garcía quedarán completamente libres en dos semanas debido a que su equipo el dainamo no no hizo los méritos los puntos suficientes para clasificar pues a la fiesta grande que el campeonato para definir quién va a ser el nuevo campeón de la mls y por qué decimos que está clasificado descalificado pues apenas suman 30 puntos les quedan tres partidos pendientes y para alcanzar la fiesta grande necesitan 13 puntos algo que es matemáticamente imposible porque ganando los tres partidos pues no suman 13 puntos quedarían a 4 puntos en caso de que ganen y pues ya dan por despedido esta temporada lo que es beneficioso para la selección porque va a poder poder contar con ellos antes sin embargo recordemos que minor figueroa viene de ser expulsado y pues que boniez garcía ya no está teniendo tantos minutos de titular pero pues la opción está a que integren la selección y los microciclos del bolillo antes otro caso que está ocurriendo en la mls es la participación de bryan el tambito a costa pues el tambito a costa con su equipo efe se da la realmente ha tenido una temporada muy mala en la que viene siendo suplente en la que sólo tiene 28 unidades en la que roce el descenso y el tambito a costa pues también quedaría libre en las próximas semanas unos días antes de los partidos clasificatorios contra costa rica y panamá el 12 y 16 de noviembre así que el bolillo gome en caso de solicitarlo ya podría estar contando con estos tres jugadores que están terminando su temporada en la liga de eeuu pero por otra parte quienes siguen apretando y quienes siguen aspirando a ser campeones de la liga de eeuu son romel kioto el hondureño romel kioto que en mi opinión pues es uno de los atacantes top que tiene honduras tiene dribbling pegada velocidad visión realmente es uno de los mejores jugadores que tiene honduras pero recordemos que kioto todavía no ha vuelto a las canchas luego de una lesión entonces vamos a esperar qué es lo que sucede con sus equipos que realmente están listos para los playoffs les quedan cuatro partidos pendientes y posiblemente si jueguen los playoffs romel kioto y andy nájar que andy nájar siempre desde que lo vimos en el fútbol de eeuu desde sus primeras convocatorias ha demostrado un gran nivel y pues estos jugadores podrían jugar los playoffs por lo cual el bolillo gome de necesitar lo que estoy 100% seguro de que los va a necesitar para los partidos pendientes tendrá que esperar a que terminen sus ligas allá en eeuu bueno esto prácticamente es todo por este vídeo realmente lamentable de que los hondureños maynor figueroa boniek y el tambito a costa pues no se puedan colar a la fiesta grande porque para un hondureño ver los playoffs como esperamos ver a nájar y a kioto realmente es un motivo más para ver el fútbol para reunirnos un motivo más para celebrar de que los jugadores hondureños están triunfando en el extranjero y pues vamos a ver qué sucede con andy nájar y con kioto esperamos de que ellos si se puedan colar por lo menos a una final y aspirar al título de la mls esto es todo por este vídeo y como siempre te recuerdo suscríbete y ahora pues te doy una una motivación más para que le des suscribirte porque voy a estar rifando una camisa de la selección antes de los partidos contra costa rica y panamá suscríbete y déjame tu comentario acerca de el desempeño de los jugadores en la mls en tu opinión quién está en mejor nivel o quién ha demostrado que tiene un mejor fútbol en la liga de eeuu andy nájar maynor figueroa boniek garcía el tambito a costa o romel kioto que en mi opinión se está disputando romel kioto y andy nájar pero recordemos que la trayectoria que traen maynor figueroa y boniek garcía es de ponerle ojo te miro en un próximo vídeo suscríbete y nos vemos en la próxima ocasión